Hola, bienvenidos a todos a este programa de Ciencia y Espíritu, en este programa de Benjamín Fulford en castellano y hoy tenemos como invitado al señor Benjamín Fulford. Gracias Ben por haber aceptado esta invitación y bienvenido. Gracias por invitarme. Pues para empezar Ben, gracias por destapar los planes de los sionistas sobre el posible mega tsunami en el Atlántico. ¿Qué otras señales de este tipo has visto recientemente? Bueno, el director anterior de la CIA, Cheney, también habló de terrorismo nuclear que va a matar a millones o cientos de millones de personas y hay otra gente que dice cosas de ese tipo y para mí eso quiere decir que ellos tienen miedo porque la realidad es que ya trataron de matar a billones de personas con enfermedades manufacturados y con una crisis de comida y no han sucedido. Algo está parando. O sea que ahora aparentemente ya no tienen el poder de matar mucha gente. Eso se veía muy bien con la con ebola la enfermedad en África que decían también que iba a matar como cientos de millones de personas y no pasó bueno murieron unos miles posiblemente pero eso también no era sobre enfermedad pero si no no tienen la vacunación directa y en veneno entonces ellos ahora tienen mucho miedo porque no tienen el poder de matar a mucha gente que tenían anteriormente. Yo creo que la misma cosa aparece ahora con el gobierno de Israel. ellos anteriormente decían que tenían bombas atómicas en carlas embajadas y traeristas en varios países pero aparentemente no funciona. Entonces yo veo muchas buenas cosas que pasan ahora. Qué bueno. Victoria, te paso la palabra. Quería, gracias Ben. Pues mira, este mes de septiembre ha sido muy movido y hemos tenido, y ahora que estamos en octubre, hemos tenido la alegría de ver que Rusia ha entrado legalmente en Siria a ayudarlos y que está teniendo grandes éxitos contra ISIS. Pero también hemos oído, y no sé si tú lo sabes, que Estados Unidos, o sea el Pentágono negativo con algunas otras fuerzas, también está interviniendo en Siria y lo haría de manera ilegal totalmente porque por lo menos he visto una noticia de HispanTV y de algún otro sitio diciendo que habían matado a 60 y pico civiles. ¿Sabes algo de que están ambos contendientes en el terreno? Bueno, sí, mira, hay que saber que los Estados Unidos no son una, no es un entido unito ahora, hay una diferencia, dos grupos dentro de los Estados Unidos y ahora es muy claro que las fuerzas armadas están junto con los rusos, pero los sionistas que controlan los periódicos y la televisión, ellos ahora están tratando de decir que es un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia, pero no es el caso. La gente que tiene armas que está listo para si es necesario luchar, están unidos ahora, por eso ellos no tienen poder, es como un perro chiquito ladrando mucho pero no puede mordir. Sí, pues Ben, una estupenda noticia, ¿no? La del corte de dinero de la droga hacia los sionistas, países dominados por los cárteles como Colombia, México, se preguntan ¿cuándo podrán los ciudadanos tener justicia y salir tranquilos a la calle? Yo sé, eso es algo que tienen que investigar más en Sudamérica, pero lo que me dijeron la gente de las Fuerzas Armadas Americanas es que el Papa ha negociado paz entre los rebeldes en Colombia y el gobierno de ese país, y eso quiere decir que todo el dinero del narcotraficante ya no va a ir al CIA y a los sionistas. Yo creo que no van a poder parar al narcotraficante solamente con palabras, hay que legalizarlo y regularlo y poner impuestos, si no va a seguir porque hay tanto dinero que se ganan con eso, pero lo que sí pueden hacer inmediatamente y lo que aparentemente es pasando, y que es el dinero del narcotraficante ya no va a la mala gente en los Estados Unidos, ya no va a soportar el Bush y los nazis y los sionistas, y eso es lo importante. Genial. Bien, pues también vemos que en Oriente Medio está nada menos que habiendo una gran provocación y un gran ataque de nuevo contra los palestinos. Netanyahu está amparando los ataques a la mezquita de Al-Aqsa, que ha provocado que Jordania y algún otro país diga que, como sigan entrando los sionistas en Al-Aqsa, va a haber problema regional. Y luego muertos en Cisjordania, heridos, ¿está realmente rabioso y los está usando como escudos humanos? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, yo creo que es posible que vamos a ver más tragedias antes que se termine todo eso, pero yo creo que tienen mucho límite porque la gente dentro del país de Israel tienen que creer que ellos son la buena gente, que tienen la justicia en su lado. Y cuando su gobierno hace cosas que es, aparentemente, miente criminal, los judeos se dan cuenta y no pueden soportar a su gobierno, gubernamental. Por eso tienen que decir que las matanzas son, es la culpa de los palestinianos y a otra gente. Pero ya no pueden engañar a todo el mundo. Y en ese país, los judeos ahora también se están despertando y se dan cuenta que su gobierno, el gobierno de los nazistas, son nazis, no son judeos, no creen en el dios de los judeos, no son satanistas. Y ahora se dan cuenta de eso. Y vamos a ver muchas cosas que van a pasar en Saudi Arabia y en Israel dentro de las semanas y meses que vienen. Cosas históricas. Y lo que yo también ahora creo que es posible es que en un final momento fanático van a destruir el Mosco que tienen en Jerusalén, de los islámicos para tratar de provocar una tercera guerra mundial. O sea, que van a destruir un monumento muy importante para la historia del mundo porque son fanáticos y son despegados. Y eso tenemos que prevenir. Ben, nos alegramos mucho que el último intento de atacarte haya salido mal con la detención de tu vecino. ¿Cómo se podría conseguir que el cabal Házaro no muera matando, sino que prefieran, por ejemplo, un juicio justo? Yo creo que lo que pasa es que a un nivel muy alto en ese cabal ya se dan cuenta que hay que cambiar el mundo. Y ahora tenemos solamente problemas con gente en el nivel más bajo que todavía no saben que el programa se ha cambiado. y van a tener la justicia, la mala gente van a tener la justicia. Ya empezó, ya se vio, empezó en... entre los católicos y ahora en Inglaterra también ya empezó y ahora está empezando en los Estados Unidos. Finalmente se va a ir a Saudi Arabia y a Israel y ya se va a terminar esta cosa. ¿Víctor? Pues también estamos un poco preocupados en Europa por la crisis de los refugiados que ha permitido que entren cientos o si no miles de personas y ya lo han avisado distintos periodistas que hay mucha gente de ISIS entre ellos. De hecho, he colgado un vídeo de ayer mismo que hay una manifestación pro-ISIS en Dinamarca. Y bueno, están saliendo diariamente gente que con fotos de que estaba cortando cabezas y que ahora están en Europa. ¿Qué podemos hacer la ciudadanía? ¿Cómo lo podemos denunciar cuando los mismos poderes nuestros lo protegen? Y si se caza enteramente propaganda. No, no están cortando cabezas. Eso está hecho en un estudio como Hollywood. No es verdad. Todo es algo psicológico. Y la cosa con los refugiados en Europa le están pagando como 30 euros por día y le dando a soportes sirianos a los pakistanis y a cualquier gente que quiere ir a Europa para ganar más dinero. Y están tratando de crear una crisis, pero también están tratando de unificar todas las religiones monoteísticas con este manuremiento. Creo que se dice el plan Cagliari o algo así. Sí. Entonces, no es un verdadero crisis de refugiados, sino algo manufacturado para tratar de unificar los cristianos y los musulmanes. Unificar el monoteísmo en una religión. Eso es lo que están tratando de hacer. Pero hay que acordarse que ISIS está enteramente psicológico, es propaganda, no es verdad. No tiene nada que ver con Islam, sobre todo. Ven, mucha gente denunciamos que estamos en pleno nuevo orden mundial Rothschild con peligro de creación de gobierno mundial, posibles estados de excepción, grandes maniobras militares. Sigue también la apropiación del TTIP, la aprobación, tratado transatlántico, etc. ¿Qué propondrías tú, Ben, que está haciendo desde la Sociedad del Dragón Blanco ante esta situación? Bueno, la Sociedad del Dragón Blanco se preocupa sobre todo en prevenir las matanzas y cosas así. No se entran tanto en la política, pero lo que podemos ver es que si viste a todos los líderes en las Naciones Unidas, que estaban hablando, todos estaban hablando de ayudar a los pobres, a arreglar a la naturaleza. Hablan de buenas cosas ahora. También hemos visto muchos movimientos para proteger a la naturaleza. Por ejemplo, la Nueva Zelandia anunció una zona más grande que Francia para proteger al mar. Y ahora Chile hizo la misma cosa. Y yo creo que todavía vamos a ver buenas cosas, pero es inescapable que vamos a tener una forma de gubernamento mundial. Porque todos vivimos en el mismo planeta, usamos el mismo aire, usamos el mismo agua. Y no quiero decir un movimiento fascista, controlado, centralizado, con un ojo que está viendo a todos. Pero si no, como un pueblo chico, dentro de ese pueblo hay ciertas regulaciones. Por ejemplo, no pueden matar a la gente o robar o hacer cosas así. Lo que pasa es que ahora en el mundo internacional hay grupos criminales que pueden ir a otros países, matar a la gente y coger sus petróleos y sus otras cosas. Y nada lo pueden prevenir. Necesitamos algo para el mínimo para asegurarnos que no tenemos anarquía internacional. No quiero decir que va a ser una nueva orden mundial, controlado para los fascistas, y centralizado y todo eso. Pero necesitamos ciertas reglas universales para todos los países que ya existen en cualquier pueblito. No matar, no robar, cosas así. Victoria, la última pregunta para Ben. Bien. ¿Qué cosas así? Exactamente. Sí, yo lo veo más como una coordinadora de regiones. Es que una vez me acuerdo que hiciste un artículo hablando de eso, de una coordinación de ocho o nueve regiones mundiales. Y también queremos preguntarte, sabemos que estás haciendo un programa de radio importante en Estados Unidos, ¿y cómo va tu labor periodística y el conocimiento general de todos estos informes? Lo que yo veo es que la mayoría de la gente que usan sus cabezas ya saben que está muy extraño lo que están diciendo en el media comercial. Y la gente que trabaja ahí solamente ya saben que son prostitutos y que lo hacen para dinero. Es como un poco como antes que la Unión Soviética se colapsó. Toda la gente dentro del sistema ya sabían que estaba listo para cambiar. Pero todavía leían a Pravda y hablaron del comunismo. Aunque dentro del corazón ya sabían que él se iba a cambiar. Yo creo que es la misma cosa ahora en los Estados Unidos, en Europa, en el resto del mundo. O sea que va a ser una revolución espiritual, mental. Toda la gente va a decir, mira, ya basta. Y eso es lo que pasó. Y sobre todo se puede ver eso dentro de los militares, las fuerzas armadas. Y sobre todo los Estados Unidos. Ellos ya no quieren ser los malos del mundo. Quieren ser los héroes. Quieren ayudar a la gente, no a robar a la gente. Y eso es lo que cambió sobre todo. Bueno, pues Benjamín, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y esta pequeña entrevista que te hemos hecho. Y nada, ¿tú quieres agregar algo más, Victoria? No, pues es un fuerte abrazo. Y si tú quieres decir algo más, es bienvenido. Y bienvenido siempre que quieras a estos programas que hacemos. Bueno, no, no, en esta hora, es buena hora para mí en Japón y para ustedes en España. Entonces volvemos a hacerlo otra vez. Bien, si quieren, dentro de un mes o por ahí cuando hay nuevas noticias. Pero yo soy muy optimístico. Yo creo que las malas cosas ya se acaban y las buenas cosas han empezado. Bueno, pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Ben. Gracias por el mes que viene o cuando tú quieras. Ya quedamos otra vez y hacemos las últimas noticias y acontecimientos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau.